Muerde los pies Ven, pata, cuidado con la culeba que muerde los pies Si me muerde los pies yo las tengo que matar Si me muerde los pies yo no puedo ir a bailar Ven, pata, cuidado con la culeba que muerde los pies Si me muerde los pies yo las tengo que matar Si me muerde los pies yo no puedo ir a bailar Ven, pata, cuidado con la culeba que muerde los pies Si me muerde los pies yo las tengo que matar Si me muerde los pies yo no puedo ir a bailar Ven, pata, cuidado con la culeba que muerde los pies Si me muerde los pies yo las tengo que matar Si me muerde los pies yo no puedo vacilar Si me muerde los pies yo no puedo ir a bailar Mueve los pies Mueve los pies Ven para acá, cuida por la culera que muerde los pies Si me muerde los pies yo la tengo que matar Si me muerde los pies yo no puedo ya bailar Ven para acá, cuida por la culera que muerde los pies Si me muerde los pies yo la quiero a mi sopa Si me muerde los pies yo no puedo vacilar, echas para allá Mueve los pies 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 Mueve los pies